Bueno, continuamos con charlas de café, como les decía en el bloque anterior, tenemos otra historia de emprendedora, hablábamos recién con hermanas que emprenden, bueno, acá tenemos a una historia de madre e hija, tenemos a Silvia Rucci, ya nombre que todos conocemos, si les hablo de Silvia Rucci les hablo de decoración de interiores, por supuesto, es un apellido ligado a las paredes de nuestra casa y tenemos en este caso a su hija que se ha sumado hace muy poquito como socia capitalista, amiga también, claro, vaya de Rucci, bueno, voy a comenzar a saludar. ¿Usted cómo estás? Todo lindo. Tengo que hacer muy divertida esta nota. Vamos a hacer lo posible. Bueno, pero vamos a comenzar hablando con ella, con la hacedora esto, Silvita, gran amiga. ¿Cómo estás? Hola, Carlita, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿40 años de trayectoria ya? Este año, 40. Es impresionante. Muy niña, vamos a decirlo, ¿no? Yo digo que soy como la chiquile gran, no es que soy tan vieja, es muy joven. ¿Sí? ¿A qué edad? 17, casi 18. Muy bien. Y me sigue gustando tanto como al principio. Bien. ¿Cómo iniciaste? Y me sigo poniendo las pilas tanto como al principio. Bien. Contámonos esos primeros pasos en este rato. Uy, hay toda una historia familiar, una trayectoria familiar, empezando por mi papá, por supuesto. Allá por el 81 se abrió una sucursal, que era revestimiento Ruchi. Y bueno, ahí se empezaron a agregar papeles, alfombras, todo lo que tenía que ver con decoración. Después, con los años, se transformó en Silvia Ruchi Interiores. Ahí me aprendizaste. Ahí dijiste, este es mi momento, chicas. Y bueno, de eso hace 20 años. Así que sí, es toda mi vida acá. Sí, pero bueno, con mucha... Y cómo ha visto transformarse el rubro a través de estos 40 años, ¿no? Sí, muchísimo. Sí, sí, sí. Y a hoy ni hablar, ni hablar. Desde la tecnología y los materiales, desde el tiempo de distribución, porque digamos, todo cambió en 40 años. Contame qué registros tenés desde esos primeros años en este rubro. ¿Y qué era lo que se usaba por allá? Y no solamente lo que se usaba, sino todo lo que era tecnología, entre comillas. O sea, lo más usado era hacer una factura en un talonario a mano o con una caja registradora. No te digo manija, pero bueno, casi casi. Pero bueno, lo importante, yo digo, es tratar de, como dicen ahora, de reinventarse y de llamarse. Y para eso, bueno, tengo mis dos hijas que son... El motor, el motor. Son dos topadoras, la verdad. Pero bueno, es muy lindo. Y grandes artistas, además. Sí, 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 sí. Ahora conmigo está Caro, pero mi hija mayor, Mariana, también participa y aporta, por supuesto. Que es la que vos ves los cuadros. Bueno, ella tiene su parte, justamente. Y Carito, que está acá conmigo. Y bueno, nos hemos embarcado en esta nueva, ¿cómo decirte? Parte, etapa, etapa, no parte. Etapa del negocio familiar, porque de eso se trata. Nosotras, gracias a Dios, somos todas un gran equipo. Totalmente, doy fe de eso. Gracias. Son bloques, son el matriarcado, la Ruchi. Son el matriarcado. Además, las dos con descendencia femenina también, Juanita y Lori, te dieron dos hermosas nietas como para reforzar. Sí, 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 te digo que tengo que... No, 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 bien, bien, bien registrado. Pero bueno, gracias a Dios, es alegría y bueno, y ahora más contenta que nunca. Porque aparte de esta situación que estamos viviendo, que no es nada fácil para nadie, ¿cierto? Yo las veo a las chicas, las veo a Caro ponerle tanta pila y tanta garra. Y contagia, da fuerza. Hacemos esto, me hacemos el otro, me enseñan. Caro me enseñó cómo usar determinadas técnicas de pago con tarjeta. Bueno, y así un montón de cosas. Muy bien, bien. Pero así, gracias a Dios, ¿cierto, Caro? Sí. Somos un gran equipo. Yo conocí a esta mujer que tengo aquí, a mí, de hecho hace 10 años en andanzas facultativas, y es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, esta amistad. Me es muy difícil describirla, pero es una mujer gánica, inquieta, curiosa, inquieta por definición. Y escorpiana, o sea, por si a que me faltaba. Con un motor increíble y atravesada por lo que tiene que ver con el diseño. Te fuiste para ahí, la esquivaste un poco, pero siempre tira. Dí vueltas, dí vueltas para variar, sí, anduve dando vueltas y bueno... ¿Académicamente probaste por todo? Sí, académicamente, vos ya sabés, sí, probé varias cositas. De todo rescato algo, que eso es lo bueno, todo me ha enseñado algo. Pero bueno, siempre tira acá, tira la tradición, tira el apellido, tira lo que arrancó el abuelo hace mil años. Y tira mamá. Tira mamá y es un honor y un privilegio poder seguir, continuar con el apellido y con lo, como les decía, lo que arrancó el abuelo. El abuelo para nosotros, Eugenio. Así que, bueno, acá estamos firmes. ¿Y sí? Sí. No, 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 no. No es para llorar. Podemos terminar llorando, pero todavía no, todavía no es momento. Esperadme hasta el cierre. Caro, además ustedes, doy fe porque conozco los hogares de cada una de estas mujeres, le hacen honor a esto. Esto no es casa de herrero, cuchillo de palo. Estas mujeres se la pasan renovando sus paredes. De hecho, los maridos piden, por favor, una más y no podemos más, fue la última. Bueno, mi marido ahora, por ejemplo, me estaba diciendo, ¿dónde vamos a poner los muebles? Porque ahora el jueves, viernes, arrancan a romper pared. Muy bien. Sí, mi casa siempre es el escenario para probar las cosas nuevas que vienen entrando. O sea, lo que quiero decir, es cada una de las técnicas que acá les van a aconsejar y sugerir, ¿están chequeadas? Todo chequeado. Todo chequeado. Los papeles chequeados, todo, el pegamento, cómo ponerlo, hágalo usted misma. Acá podemos iniciar claramente una sección de hágalo usted misma en cuanto a empapelado. ¿Se puede empapelar? Se puede. Cualquier persona puede empapelar, cualquier ambiente se puede empapelar, de la casa, baño, cocina, habitación, living, comedor, lo que gusten. Cualquier objeto también, porque acá el papel no solamente lo vamos a sugerir para las paredes, ¿no? La tendencia vintage tiene mucho, mucho protagonismo. El reciclado de muebles, que ahora está a full, que es espectacular porque muebles que vos decís, bueno, ya están para tirar a la basura, le das una vuelta de tuerca y los papeles le dan una terminación que está buenísimo. Bueno, vos sabés que yo en mi casa, mi hija tiene un ropero, que era un ropero estilo francés, así tipo bombé. Lo vamos a estar mostrando. Muy viejo, que ya estaba a punto de venderlo, me lo quería sacar de encima, nadie me lo compraba y estaba ahí frenado el mueble. Dije, bueno, algo tengo que hacer, así que lo restauré todo y adentro está empapelado. Que está buenísimo porque para la ropa, con un papel. Hay distintos tipos de papeles, pero por ejemplo estos que son lavables, está bueno porque cuando vas, no sé, en una cocina que guardás alimento. Tienes que limpiarlos. Tienes que limpiarlos. Me gusta sobre los papeles lavables, esto tiene que ver un poco con el avance, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que más vos me sabrás decir mejor, pero desde el inicio están las colecciones comunes, que es todo lo que ves acá, y si no, el papel lavable. No es que lo vas a agarrar con una hidrolavadora, pero sí te permite... Estoy papelando al criterio. No, 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 hay que aclararlo porque por ahí vos decís lavable y te suena que es tipo melamina, que le pasás con cualquier cosa. Pero sí te permite con un trapo húmedo, quizás hasta con un poquito de detergente, lo lavás. Vos de repente querés empapelar tu cocina y la cocina se ensucia, sí, el humo... El lugar de arroz es el mismo humo de la cocina. Igual, viste, setinas y demás, exacto. Así que te da la posibilidad que esté siempre impecable. Bien, perfecto. Y lo que tiene que ver con esta posibilidad de renovar una pared, que estamos cansados de verla, ¿no? No necesariamente empapelando toda la pared, porque está lo que tiene que ver con las guardas, que ahora se utilizan de una manera distinta, me contabas la tarde, ¿no? Sí, antes originalmente venía el muestrario, tal como está acá, con la guarda, que era o un motivo que lo repetían o algo así. Entonces, antes yo me acuerdo que se usaba mucho poner tipo un papel rayado hasta la mitad, cortar con la guarda y papel liso arriba para que... O pintura. O pintura o combinar, bueno. La guarda no va más. Pero sí hay papeles que por el dibujo que tienen te permiten cortarlo y armar... O sea, que te queda la guarda ya en el papel. Te queda como la guarda, claro. Sí, ahora se usa mucho incluso hacer un detalle en la pared y terminarlo. O bien con el papel mismo, dándole la forma de cuadro, o con alguna moldura, una barra... Los espejos, ¿viste? Me gusta lo que se usan las molduras con los empapelados que fingen ser cuadros. Sí, está bueno también, sí. Armar así, por ejemplo, en una pared. Por ahí una pared que está medio defectuosa. Porque esa es una gran función de los papeles, ¿no? Tapar de fe. Disimular, sí. Mi casa es una casa antigua remodelada y la verdad que el papel ayuda porque las paredes hechas del año quién sabe cuándo, que tienen imperfecciones, el papel tiene eso, disimula, queda divino. La verdad, nosotros somos fans del papel, no porque lo vendamos, pero sí, somos fans del papel. La casa de mamá está toda empapelada también, vos lo conocés. Y además me gusta lo que tiene que ver con los nuevos motivos, ¿no? Que antes el papel era por ahí mucho más clásico, tenía motivos mucho más, no sé cómo decirlo, sólidos. Hoy hay papeles mucho más juveniles, se me hace... Esto es del Mapamundi, por ejemplo, ¿no? Que pueden tener que ver con motivos mucho más juveniles, frescos, digamos. Antes era más solemne un espacio empapelado. Lo que pasa es que, mirá, a criterio mío, los empapelados siguieron la moda también, así como la moda en la ropa se fue animando un montón de cosas y fue evolucionando y se fueron mezclando texturas y colores, el papel no se quedó atrás, no fue la excepción. Y, bueno, han surgido cosas que quizá antes eran impensadas. Antes se abocaba más quizá a un estilo, no sé, no quiero decir una pavada, pero más lo barroco, ¿viste? En las alfombras pasó lo mismo. Es como que antes eran... Yo me acuerdo de esas alfombras gigantes con esos dibujos, ¿viste? Y todos... O sea, ahora nos resultan como muy... Como que entramos y... Viste que ahora se tiende quizá más al minimalismo o... Un nórdico ahí... Exacto. Y el papel, por lo menos los que vendemos nosotras, gracias a Dios, ha ido acompañando, no se ha quedado en el tiempo. Entonces eso está bueno porque de repente entra una persona y te dice, quiero rayado y hay, quiero con flores y hay. Es como que está la mayoría inventado, digamos, ¿viste? Las opciones son miles, son un montón. Y con todo queda bien. Es muy raro, o sea, es lo que dice Caro. Pero tanto detalle que... Está en la creatividad de cada uno, ¿no? Hay que empapelar. Hay que empapelar. Te va a quedar bien. Es re fácil hacerlo. Bueno, vamos. Es re fácil hacerlo, me la dejaste picando. Yo quiero algunos tips de una mujer que de verdad sabe empapelar. Yo doy mi palabra porque le conozco el hogar, he visto sus trabajos. Algunos tips para quien no incursionó, porque este es el año para animarse a todas estas cosas que nunca hiciste. Tenés tiempo, estás en tu casa. Quedarse en casa, así que... Ahora más que nunca. No podemos ingresar a alguien que nos empapelé, porque tenemos que tener el mejor, el menor contacto posible con gente. Exacto. Así que ponemos a todos empapelar. ¿Cómo iniciamos? Es muy fácil. La pared, lo ideal es que esté limpia, lo más lisa posible, pero si la pared no está lisa, no es un impedimento para el papel. Y lo clave son las herramientas. Scooter bien afilado, una buena pinceleta para desparramar el papel, el pegamento sobre el papel, nunca sobre la pintura. Y coraje. Y coraje. Y coraje. Coraje, tomar bien la medida. El que se anima con la plomada y el que no a ojo. Si me escucha, mi papá me mata, porque mi papá recontraperolijo, también otro empapelador. Él siempre con la plomada todo prolijito. Bueno, lo mío quizás es un poco más kamikaze. Yo voy a ojo, porque además estoy acostumbrada a una casa que, por ser tan vieja, está hecha toda en falsa escuadra. Ya. Entonces. Se puede igual. La vamos piloteando. Se puede igual, por supuesto. Yo te muestro. Vos conocés mi casa, las paredes todas en falsa escuadra, no hay una que esté derechita. Y sin embargo están empapeladas. Perfecta, porque obsesa, pues. Sí, bueno, yo igual tengo un complementito, viste, de obse y perfeccionismo. A veces me sale, a veces no, pero siempre tiendo a ir hacia allá. Muy fácil. El papel siempre se... Y dale con el papel. El pegamento siempre sobre el papel se pega y... Ahí entra un tip. A ver. Esto es clave. El que no está acostumbrado o quiere iniciar, le recomendamos el papel vinílico, que es el lavable. Bien. Por el cuerpo que tiene el papel, te permite. Si lo pusiste mal, lo sacás, lo volvés a poner, lo acomodás. Te permite con la mano incluso ir llevándolo. El otro por ahí te deja hacerlo una vez. Este tenés más oportunidades. Entonces, por ahí para arrancar está bueno. Si bien, por ahí es un poco más elevado el precio, pero bueno. No más hay en riesgo. Claro, hay menos riesgo. Pero es muy fácil. Después las uniones se emprolican. Un trapito limpio, húmedo, para ir limpiando los restos de pegamento. No escatimar en pegamento. Muy bien. Y bueno, y después a disfrutar de la pared, cómo cambia. Es increíble. Y pueden mandar fotos. De cómo queda. Fotos. Sí, nosotros le decimos a los clientes nuestros que nos manden fotos para subir, viste, para... Y es parte del resultado. Totalmente, sí. ¿Están conformes con cómo lo explicó? Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Está chequeado acá. Un 10, un 10, un 10. Sí, sí. Voy a decir que Mari, mi hija mayor, perdón, son... parece que fueron hermanas. Son hermanas. Porque también hacen... o sea, de un lugarcito, que yo creo que de eso se trata, ¿no? Sí, la creatividad. La creatividad. O sea, hacer lo mejor, ¿cierto? Y por suerte, como decía Caro recién, hay muchas opciones y muchos precios. Por ahí la gente cree, o por lo menos en una época, vos decías, voy a empapelar, o voy a alfombrar, o voy a hacer determinadas cosas. Y la realidad que hoy, gracias a Dios, hay de todo precio. Entonces, que la gente nos pregunte, se comunique con nosotras, tanto caro como yo, pero vamos a asesorarlo lo mejor que podamos, porque no es tan así. Que eso por ahí la gente no lo sabe. Y lo compara con cosas de mucho valor. Hay que preguntar, hay que preguntar. Hay que sacarse la duda y, por si no les quedó, por si les quedó alguna duda, les digo que acá asesoramiento hay de sobre, buena onda también. Así que tengo que ir cerrando, me apura en el tiempo televisivo. Ha sido un placer, yo te comprometo acá en público que un día hagamos un habla usted mismo. Cuando quiera. ¿O vivo? Por supuesto, desafío, como dicen, desafío asumido. Muchísimas gracias. Gracias, amiga. Silita, que son 40 años. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, realmente es como yo le digo a mis hijas, para mí, mi nombre y mi apellido, como para cualquiera de nosotros, llevarlo adelante y que sigan el tiempo, es realmente un honor. Muy bien, así lo es. No para menos. Bueno, muchísimas gracias. Así con esta hermosa historia emprendedora, nosotros vamos cerrando el programa del día de hoy. Nos tenemos que despedir, no sin antes decirles a ustedes que, por favor, hagamos caso a este pedido con el que comenzamos hoy este programa, tanto del doctor Guerra como del Intendente Carlos Sánchez. Entonces, es casi un ruego, ¿no?, de colaboración, como lo decía el Intendente. En este momento, más que nunca, la situación local depende del compromiso de cada uno de ustedes. Así que, a usar barrijo, a hacer uso también de las medidas sanitarias y a evitar, en la medida de lo posible, todo lo que podamos, el contacto social. Nos despedimos, pero los invito a encontrarnos en una próxima edición de Charlas de Café. Gracias. 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 Gracias.